Andrés Feliz de Salas Comenzó a enamorar y nunca pensó encontrar lo que al final encontró Es una historia tan real que a todos pone a pensar que ha sido su único amor Vivieron intensamente su idilio solo los dos Se amaron profundamente como nos lo manda Dios Fue tan bello su romance que les podría decir yo Que abrieron todo su pecho para llenarlo de amor Pero no se daba en cuenta que alguien muy cerca sufría Porque el amor de su vida a otra persona quería Pero en el amor manda el corazón Porque a veces hay sentimientos que nacen del corazón Que necesitan que el tiempo les haga entender su error Y ahora qué va a pasar corazón, corazón No se puede jugar con el amor, con el amor Y ahora qué va a pasar corazón, corazón No se puede jugar con el amor Con el amor Adrián y Adriana Pineda ¡Lindas! ¡Lindas! Alejandro, Jando, Romero, Porto e Iván Andrés Calderón Con el corazón El corazón quiso amar Y vivir su vida al fin Él nunca pensó hacer mal Solo quiso ser feliz Pero la vida es así Pero la vida es así Nadie la puede cambiar Hay que saberla vivir Tú niegas mucho de ti Y empiezas a recibir Ay, sin saber qué va a pasar Qué bonito sentimiento compartieron ellos dos Que hacen comprender la vida Lo bello que es el amor Ellos quisieron amarse Ellos quisieron amarse Sin perjuicio y sin temor Se entregaron con el alma Con una loca pasión Pero no se daban cuenta Que alguien muy cerca sufría Porque el amor de su vida A otra persona quería Pero en el amor Manda el corazón Porque a veces hay sentimientos Que nacen del corazón Que necesita que el tiempo Les haga entender su error Y ahora qué va a pasar Corazón, corazón No se puede jugar Con el amor Con el amor Y ahora qué va a pasar Corazón, corazón No se puede jugar Con el amor Con el amor Y ahora qué va a pasar Corazón, corazón 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 Corazón, corazón